¡España, una, milón 51! ¡España, una, milón 51! ¡Inmigración de paz, reacción! ¡Inmigración de paz, reacción! ¡Aquí es beneficia, siente vibración! ¡Nuestro guerrero es el patrón! ¡Aquí es beneficia, siente vibración! ¡Se acuerdan a los huevos! 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 ¡La unión española ante todo! ¡Riva España! ¡Arriba! ¡Aquí es España! ¡Arriba! ¡España, esfera, y somos una bolera! ¡España, esfera, y somos una bolera! ¡Vamos a cagar en la putada al fuchón! ¡Nos vamos a cagar en la putada al fuchón! ¡Antifaz! ¡Ja, ja, ja! ¡Antifaz! ¡Ja, ja, ja! ¡Antifaz! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Pero! ¡Caparro! ¡Pero! ¡Pero! ¡Caparro! ¡Pero! 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 ¡Pero Una bandera inculta, una bandera hambre. Una bandera inculta, una bandera inculta, una bandera inculta. Una bandera inculta, una bandera inculta. Una bandera inculta, una bandera inculta, una bandera inculta. Una bandera inculta, una bandera inculta, una bandera inculta. Una bandera inculta, una bandera inculta, una bandera inculta. Una bandera inculta, una bandera inculta, una bandera inculta. Una bandera inculta, una bandera inculta, una bandera inculta. Una bandera inculta, una bandera inculta, una bandera inculta. Una bandera inculta, una bandera inculta.